A todos nos gustan las buenas armas en Call of Duty, pero a veces esas armas buenas pueden ser ya demasiado buenas, así que hoy vamos a repasar todas esas armas rotas en la saga Call of Duty, todos esos chetos desde Call of Duty 4 hasta Modern Warfare 2, y no necesariamente tienen que ser las mejores armas, pero creo que todos sabemos que están bastante rotas, así que déjenme saber en los comentarios para ustedes cuál es el arma más rota de todo Call of Duty, y denme un buen like por favor, y ya sin más, vamos a ello. Empezamos con una de las más fáciles de adivinar, por Dios, y es la M16 de Call of Duty 4, creo que aquí sobran las presentaciones con este arma, de lejos el arma más rota, de cerca el arma más rota, además en el ranking que hice de armas del juego la coloqué como la mejor, y no solo en este juego, sino probablemente de la historia de Call of Duty, al menos de ráfagas claramente, en la franquicia entera, o sea, estamos hablando de 900 balas por minuto, y solo necesita conectar 2 para matar, básicamente a cualquier distancia, o sea que se mata de una sola ráfaga, y ya con fuerza vulnerante ni te cuento, de lejos tiene el mejor Time to Kill del juego, casi de la saga, además de que tiene un retroceso nulo, y la gente nube o pro puede usarla perfectamente, es de las armas más infames, porque no requiere habilidad para usarse, y el hecho de que nunca la nerfearon, la deja en este lugar, en World at War elegiré la MP40, y creo que esto no sorprende a nadie, todos sabemos que la mejor arma de World at War es de lejos la MP40, un arma que si bien no tiene tanta cadencia como versiones posteriores, tiene 50 de daño por bala, o sea que vamos a matar de 2 balas, algo excepcional tratándose de un subfusil, y comparada con otras armas de World at War, es de las más fáciles de usar si no somos sinceros, y sin duda es de los fusiles más rotos de la franquicia, aquí en Modern Warfare 2 la elección es muy sencilla, ya que de lejos la Spaz 12 es el arma más rota de este juego, pero rotísima, una escopeta con un daño y alcance brutal, fenomenal, no sé cómo tiene ese alcance, llega muy muy lejos, y en los mapas de este juego llegan a todos lados, movilidad brutal, buena cadencia, desde la cadera también va genial, y es como la Argus de Black Ops 3, pero muy adelantada a su tiempo como lo ven, y mucho más práctica además, y por si fuera poco, es un arma secundaria, no es más que un support para tu principal, una ida de olla totalmente, y el arma más rota de Warfare 2. No hay que ser un genio para adivinar que en Black Ops 1 es la fama, es el arma más rota, un arma que claramente rompe el meta, un fusil de asalto que está muy por encima de los demás, de lejos el arma más dominante de todas las lobbies, un fusil mejor que los fusiles en las cortas distancias, y sin dudas el mejor fusil de asalto en las medias y largas, es una barbaridad, y todo por su daño altísimo, ya que el arma la intentaron parchar aumentando el retroceso, pero es que no tocaron el daño, y por eso sigue siendo el arma más rota de todo el juego. Sería muy fácil escoger la ACR 6.8 en Warfare 3, pero por salirme de la línea, escogí la PP90M1, un grandísimo subfusil con una movilidad brutal, pero sobre todo, una grandísima cadencia, probablemente la mejor del juego, y un daño brutal, con el que a distancias cercanas pasa a obliterar a cualquiera, es verdad que tiene su retroceso bastante fuerte, a decir verdad, la considero muy rota, porque mezcla la cadencia de una Scorpion Evo, o cualquier mini subfusil, con al mismo tiempo un daño muy consistente, que la hacen un arma demasiado rota. En Black Ops 2 la elección fue muy difícil, porque es un juego excelentemente balanceado, así que es duro, pero decidí quedarme con el SVU, un rifle de francotirador que no es lo que parece, ya que con una mira ACOG y un cargador rápido, tendremos una de las mejores armas de todo el juego, un fantástico fusil semiautomático, que a diferencia de la FAL, puede matar de un tiro a la cabeza, notablemente más potente, prácticamente con la misma movilidad, y en resumen, con la misma capacidad de matar, solo que algo mejor, y es por eso, por el depender de cierta configuración de accesorios, que la considero muy rota, porque es como un cheto oculto. La M27, sin duda es arma que nos atormentó a todos, en las lobbies de Call of Duty Ghost, como olvidar al maldito campero, que se hacía en el fondo del mapa, con la mira térmica, a ver la vida pasar, y de paso, masacrar a toda la lobby. Lo de esta arma no es ni medio normal, porque es una ametralladora ligera, con bastante movilidad, para hacer lo que es, con un cargador muy amplio, que se cambia muy rápido, y claro, si le pones los accesorios correctos, como un silenciador, una mirilla avanzada, y unas buenas ventajas, como prestidigitación, y carroñero, tenemos una maquina de matar brutal. En Advance Warfare, comenzamos el futuro, y aquí me quedé con la M1 Irons, como les dije ya en su día, la mejor arma que tiene el juego, en el 1 vs 1, un arma imbatible, en el cara a cara, en el PVP, es un revolver, si, pero que en el juego, aparece como arma principal, y es divertidísima, tiene un daño elevado, puede matar de dos tiros de cerca, y tres tiros en las otras distancias, es verdad que el cargador es muy pequeño, pero recarga muy rápido, el retroceso es nulo, cualquiera lo puede controlar, y la cadencia es genial, dispara muy rápido, y si a ello le sumas, que de cadera va fenomenal, pues tenemos un auténtico monstruo, rotísimo, y que puede contra cualquiera, en Black Ops 3, la Brechi, muchos me dieron palos, por no colocarla más arriba, en el ranking de armas, que hice de Black Ops 3, y lo reconozco, la pose muy bajo, en realidad, esta escopeta es el, puto infierno, es increíble, la capacidad de matar, que tiene esta cosa, una movilidad y manejo bestial, una cadencia genial, cargador ciertamente grande, y claro, un alcance arrollador, todo eso sumado, a que el arma, nunca fue parcheada, no sé, como a Treyarch, no se le ocurrió, parchear esto, o sea, no sé, quien podría pensar, que es buena idea, dejar esta cosa así, pero sin duda, es la mejor escopeta del juego, y por muy poco, no es la mejor arma del juego, pero eso sí, es la más rota sin duda, en Infinite Warfare, escogí la Auger, una ametralladora ligera, brutal, que parece una minigun, terrorífica, que como único contra, podríamos considerar, que el cañón, tiene que girar, antes de empezar a disparar, de resto, en cuanto a cadencia, daño, precisión, movilidad, tenemos una locura, es brutal, como le dan algo, de esta calidad, un cargador tan grande, que se carga tan rápido, con tal precisión, alcance, daño, una locura brutal, amigos, que, no podemos decir, que es la mejor, pero que está rotísima, en World War 2, me quedaré con la VAR, un arma horrorosamente rota, en serio, ya es criminal, lo de la VAR, porque, imagínense una SCAR, pero aún más brutal, un arma, que pese a los parches, y a los nerfs, que se le hicieron, que no fueron pocos, sigue siendo genial, es verdad, que tiene una movilidad, un tanto lenta, pero claramente, hay que equilibrarla, porque el daño, y la precisión, que tiene, son geniales, son lo que debería ser, un rifle de precisión, pero con bastante, más cadencia, y con mejor manejo, en cuanto a tiempo de apuntado, y recarga, sin duda, algo bestialmente roto, en Black Ops 4, elegí la SAW, porque si, en mi ranking, mencioné, que no era un arma, de tanta calidad, que si no tiene registros, que si no va bien, a medias distancias, eso es verdad, pero, eso es para los jugadores, novatos, para el jugador promedio, porque claramente, para los más experimentados, esto es otra cosa, esto es un animal distinto, está roto, es increíble, como funciona, también, a las cortas distancias, creo que es el arma, con menor time to kill, de todo el juego, dominó el competitivo, los pros, iban con esto, porque tenía, una movilidad brutal, en un juego, que ya tiene, una movilidad descomunal, y además, tiene un daño increíble, para ser el arma, que es, y esto, si lo sumas, a una buena cadencia, y además, el manejo, es una cosa, bárbara, la SAW, en las manos correctas, y siempre será una ventaja, aquí en Modern Warfare, escogí la carabina MK2, un arma con el mismo perfil, que la M1 Iron, sola es paz, un arma, que es probablemente, la más divertida, de usar en todo el juego, super veloz, que da para ir rushando, por ahí, matando de un solo tiro, es una máquina de quick scopes, mata de un solo tiro al torso, por lo cual, si puedes ir pegando los tiros bien, va a ser muy efectiva, además de que tiene un alcance, también descomunal, por lo que en el uno para uno, es casi imbatible, y para hacer el arma que es, y haciéndole un correcto tratamiento, por el armero, tenemos una bestia, llegamos a Cold War, aquí tuvimos muchas cosas rotas, muchas bestialidades, pero yo me quedé con la MAC-10, si amigos, un mini subfusil arrollador, pensé en quedarme con el DMR, pero considero que la MAC-10 es superior, un arma sin comparación, en las cortas distancias, bastante mejor que la SAW, de decir, con una movilidad mayor, a las armas de melee, o sea, una locura, el manejo es tremendo, y si a eso le sumas, que puedes pasarla por el armero, y hacer que a las medias distancias, también vaya bien, tenemos como resultado, un arma que azotó, el meta de Warzone, y que sigue siendo increíble, en Cold War, en Call of Duty Vanguard, también tenemos cosas rotas, como por ejemplo, la escopeta de combate, el arma más rota de Vanguard, es como la legendaria Space 12 de Warfare 2, pero, con mayor movilidad, porque los juegos de ahora, tienen más movilidad, además, podemos meterle, 10 accesorios, en el armero, que si empuñadura, cargador, culata, cartuchos especiales, cañón, todo lo que tú quieras, y como resultado, tenemos el arma más rota, de Vanguard, una escopeta, con un alcance brutal, de por sí, manejo genial, acción clásica, y sin duda, de las mejores escopetas, de todos los tiempos, y para terminar, Modern Warfare 2, aquí escogí, al SAV50, un sniper, brutal, una cosa, loca, polifacético, funciona para cualquier circunstancia, es como el SVU, de Black Ops 2, pero todavía mejor, porque es un sniper, de acción clásica, y además, a las cortas distancias, con una buena mira de hierro, también va genial, para matar de un tiro, a distancias, loquísimas, y eso en cualquier mapa, es una auténtica genialidad, pero también, si lo usas en su modo original, el de sniper, tenemos una cosa, también rota, una máquina de quicks, algo que rompe el meta, y que sin duda, es el arma más rota, de todo el juego, y bueno amigos, creo que este ha sido, el ranking más diverso, que hemos tenido de todos, que si escopetas, snipers, fusiles, subfusiles, tuvimos de todo, y me gusta mucho eso, pero bueno amigos, para mí, esa es, el arma más rota, de cada call of duty, claramente es para mí, esta es mi opinión, por lo que espero, la suya abajo, en los comentarios, les gustó el ranking, no les gustó, están de acuerdo, no, cuál es para ustedes, el arma más rota, de call of duty, los leo abajo, en los comentarios amigos, y si el video les gustó, ya saben que siempre, pueden darme un like, y suscribirse, que eso ayuda mucho al canal, y si no me lo gané, con este video, espero hacerlo en el siguiente, y así más, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós.